La biblioteca lleva el nombre de Isaac Felipe Azofei Poeta, politólogo y crítico literario Nacido aquí en Santo Domingo A eso se debe que se le es reconocido por su literatura Y a eso se debe que se le escogió como representante de la comunidad La biblioteca se da como una idea del Club de Leones Quien ve la necesidad de la comunidad Y se abocan a comenzar a trabajar, a buscar recursos La municipalidad de Santo Domingo dona el terreno Y buscan apoyo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Quien da todo lo que es la estructura Un domingueño también hace los planos Y comienza a hacer actividades Para poder realizar el sueño del Club de Leones Y como les dije, en 1980 se inaugura Y se dota también de un poco de materiales bibliográficos Y de muebles a través de actividades que hacen Y es un apoyo de toda la comunidad La biblioteca es una biblioteca pública Entonces va dirigida a todo el usuario que quiera venir a sus servicios Es de puertas abiertas Entonces no hay distinción de lugar, ni de edades, ni religión De ningún tipo hay distinción Si se ha tratado de implementar una serie de actividades Para que no sea una biblioteca exclusivamente de estudio Sino que permita investigar y permite realizar otras actividades recreativas Dirigidas igualmente a niños, jóvenes y adultos Ahorita, actualmente se está trabajando más en actividades para adultos mayores Otras actividades que se realizan serían talleres Talleres educativos, charlas, muchas manualidades Con el fin de que, principalmente en las mañanas Con el fin de que toda aquella persona que quiere reintegrarse aquí a la biblioteca Puede hacerlo, ¿verdad? Porque si es para personas mayores Por lo general en las mañanas están en sus casas haciendo nada En el sentido de no haciendo nada Sino que pasan muchas veces hasta solitos Entonces esta es una forma de atraerlos Y de que hagan cosas diferentes Cada día se aprende Todos aprendemos todos los días algo Y esto ha servido para dar nuevas proyecciones a la gente Ver que el mundo no es tan oscuro, ¿verdad? Entonces eso es lo que las comunidades tienen que hacer Dar espacios A veces no se dan cuenta De que hay un valor humano muy grande, ¿verdad? Y gente con muchos conocimientos Y no los aprovechan No los transmiten Nada hacemos con tener mucho conocimiento Y mucha sabiduría Si no lo sabemos transmitir Si no la damos a los demás Además se dan todos los servicios, ¿verdad? Se dan préstamo de libros Hay un archivo documental que tiene periódicos y revistas, ¿verdad? Artículos de interés general Está por materias La colección bibliográfica Aunque no es muy actualizada Como se quisiera, ¿verdad? Tiene de todos los materiales Digamos que la comunidad Ha venido a solicitar Todas las comunidades Todas No Santo Domingo, sino todas Deben de preocuparse Por dar espacios Que ayuden Que ayuden Que den esa oportunidad A la gente De irse a A distraerse Porque esto es distracción Esto es Cultura Es recreación Y Es Educación también Es 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 ¡Gracias!